Muy buenos días, niños. El día de hoy, a ver, primero vamos a comenzar con lo que dice acá. Dice, los errores no son francazos, son señal de que estamos, de que lo estamos intentando. ¿De qué nos quiere decir esta frase? Esta frase nos quiere decir que los errores que te salgan no es porque tú y yo lo estás realizando mal el ejercicio o la actividad que estás realizando, sino que significa que tú al menos te estás tomando el tiempo para realizar ese ejercicio, etcétera, ¿correcto? Entonces, no piensas que porque si te equivocas ya eres un fracasado. No, más bien esa es parte de inteligencia y que te va a ayudar a salir de él, ya que eres como un buen niño que tú eres, ¿correcto? Entonces, eso ya sabemos que son los errores. Muy bien, el día de hoy vamos a revisar lo que son las enfermedades. ¿Qué serán las enfermedades? A ver, te contaré que existen varios tipos de enfermedades, no solamente las que nosotros conocemos. Tú sabías que cuando eres un bebé, te tienen que poner unas vacunitas, ¿para qué? Para que más adelante no te den ciertas enfermedades que pueden existir en nuestro país, o bueno, en la vida humana, ¿correcto? Es por eso que cuando tú naces te vas a vacunarte o cada cierta edad te tienen que vacunar, ¿correcto? Entonces, vamos a conocer un poco más sobre las enfermedades y qué tipo de enfermedades hay, a qué edad es la edad de cuerdad para ponernos las vacunas, para prevenir ciertas enfermedades, ¿correcto? Muy bien, chicos. Dice, la enfermedad, es una enfermedad, es un trastorno del cuerpo que provoca malestar y alteración en las funciones normales del organismo, ¿correcto? Entonces, es una enfermedad. Ponernos la enfermedad, es por eso que van a haber quizás algún malestar, algunas alteraciones que van a, que va a sufrir tu organismo. Hay diferentes tipos, según la enfermedad van a, son distintas las alteraciones, porque te contaré que no todas las enfermedades son iguales. No todos los malestares, las enfermedades de los malestares te dan los mismos síntomas. Según la enfermedad, vas a tener el diferente tipo de malestar, ¿correcto? Por ejemplo, las personas que sufren de asma tienen distintos malestares. Las personas que tienen migraña también tienen distintos malestares, ¿correcto? Entonces, según la enfermedad, como te digo, van a haber distintas alteraciones o malestares. A ver, dice, ¿cómo puede ser que tú te enfermes? ¿Cómo se enfermarán los niños? En una enfermedad infectocontagiosa se puede distinguir tres etapas. Te contaré, incubación, desarrollo y convalencia. Incubación, ¿qué significa? De que el virus o la bacteria se encuentra en tu cuerpo. Y lo cual es como un huevito. Te está incubando tu huevito, huevito, hasta que sale la bacteria. ¿Correcto? Después va a seguir el desarrollo. Que cuando ya te va a dar fiebre. ¿Correcto? Entonces, vas a dar desarrollo. Pero para eso tú ya vas seguro, ya vas al doctor. Y ya te dan ciertas medicinas para que te ayude a curar estas enfermedades que nos pueden dar, ¿no? Y ya luego vas a ir para el paso de la convalescencia. En que poco a poco vas a ir matando el virus que está dentro de tu cuerpo. Y tú te vas a, ya poco a poco te vas a ir sanando. Es como que eliminas el virus que está dentro de tu cuerpo. ¿Correcto? Entonces, de eso se va a tratar. De esas son las maneras que nosotros nos formamos. Por eso que debemos de prevenir. Estar atentos. Seguir las recomendaciones que nos dan nuestros papás. Y todo eso, ¿sí? Cuidarnos. Porque si tú no te cuidas, te vas a enfermar. Y si te vas a enfermar, luego será peor. ¿Correcto? Digamos. Dice. Proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál será el proceso? Dice. Aparecen todos los síntomas. En el paso del proceso van a aparecer todos los síntomas. Aparecen todos los síntomas. Por eso nos sentimos muy mal. Entonces, la defensa de nuestro cuerpo y las medicinas comparten. 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 ¿Ya? Entonces, ¿de qué trata? Lo que pasa es que en nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo hay defensas. Esas defensas van a combatir con la enfermedad. O con el virus o la bacteria que está dentro de tu cuerpo. Pero también con esas defensas va a aumentar las medicinas que te va a dar el doctor. Entonces, es por eso importante que no tomes las medicinas a la hora adecuada. Después dice, necesitamos cuidar cuidados y alimentos especiales porque el cuerpo está débil ya que venció los microbios. Correcto. Como tu cuerpo, dentro de tu cuerpo, tus defensas, ha recibido la medicina, se vuelve un poco más débil tu cuerpo. Entonces, tienes que tener una buena alimentación para que te vuelvas a recuperar o a retomar las fuerzas. Es por eso que cuando te dé una fiebre, después quizás tú estás un poco débil, te sientes un poco cansado. ¿Por qué? Porque tus defensas se bajaron. Correcto. Luego dice, los microbios ingresan a nuestro cuerpo aumentando rápidamente. Pero aún no aparecen todos los síntomas. Correcto. Entran de una vez que han ingresado todos estos microbios a tu cuerpo. No es que ya ingresa ahorita una bacteria, una infección y ya al mismo momento te vas a sentir enfermo. No. Van a empezar dos o tres días. Dos o tres días para que ese microbio se vuelva incúbito en un proceso y recién te va a dar los síntomas de la gripe o lo que te vayan a dar la enfermedad. ¿Correcto? Ahí vamos a conocer algunas infecciones infectocontagiosas. Enfermedades. La gripe, el sarampión, la sarampión. La gripe, ¿por qué la puedes contagiar? Porque tú puedes estornudar y puedes contagiar a otras personas. La sarampión, no. La varicela, sí. La varicela es contagiosa. Por eso que los primeros 15 días no te debes juntar con otras personas, estás aislado. ¿Por qué? Porque puede ser que aún le vuelva a dar la varicela. Si ya te ha dado, te puede volver a dar la varicela. Las paperas y el hepatitis. El hepatitis también es contagiosa, te contaré. Causas. Son producidas por virus diferentes en cada enfermedad. Exacto. Son diferentes microbios que se alojan en tu cuerpo, que te enfermas, ¿no? No todos tienen los mismos síntomas, no todos son el mismo método de contagio. Forma de contagio. A través de las gotitas de saliva que se expulsan al hablar o toser o estornudar. Es por eso que ahora nosotros también estamos... Cuando tú estás con la gripe, tienes que estornudar, taparte con tu bracito. Cuando estás la varicela, tienes que estar en un cuarto agilado o algo así, ¿verdad? Al estornudar toser. Prevención. Es por eso... Es por eso que hay las vacunas. ¿Para qué se ven las vacunas? De una u otra manera, esta vacuna te va a ayudar a que la enfermedad no te dé tan fuerte como en otros casos. Porque ha pasado niños, papás, que no han puesto las vacunas a sus niños y cuando le dan la enfermedad, incluso se ponen en riesgo de fallecer. ¿Por qué? Porque no tuvo las medidas de precaución. No se le aplicó las vacunas, etcétera, ¿verdad? Para esto también va a ayudar lo que son la higiene personal, ¿correcto? Ahora, vamos a identificar la enfermedad. Vamos a identificar algunas enfermedades que podrían... Según la enfermedad, se presentan distintos tipos de características. Por ejemplo, acá tengo un niño que está inflado en sus cachetes. ¿Qué significa? A ver, si él tiene síntomas de fiebre, dolor, dolor de cuerpo, obviamente, o dolor de los cachetitos, inflamación y endurecimiento de la parte inferior de la cara. Entonces, te contaré que estos síntomas pertenecen a la papera. Estos son algunos síntomas que van a presentar para la enfermedad de la papera. Siguiente. Dice, tengo fiebre y dolor de cabezas, ampollas, manchas rojas, cansancia y falta de apetito. A ver, si vemos acá la niña que tiene puntitos rojos, ampollas y manchas rojas. ¿Qué enfermedad podría ser? ¿Esa podría ser la enfermedad de la papera? No, ¿verdad? De la varicela. Esos son los síntomas que uno tiene cuando les da varicela. Pero no serán también... Hay incluso, hay algunos... Primero comienzas con fiebre también. Con fiebre y te empiezan... La varicela también es una enfermedad contagiosa. Te contaré, ¿ya? A ver, siguiente tenemos. Dolor de cabeza y muscular. Tos seca, congestión nasal y malestar general. A ver, ¿qué enfermedad nos da dolor de cabeza y te duele todo el cuerpo? Tienes tos seca, congestión nasal. Y malestar general. ¿Cuál de las enfermedades podría ser la gripe? La gripe también es contagiosa. A la hora de que tú lo estornudas, puedes... Puedes contagiar a otras personas con solamente tu estornudo. ¿Correcto? Es por eso que se recomienda que cuando tengamos gripe, tengamos cuidado en estornudar. ¿No? Para que no puedas estornudar así sin taparte porque puedes contagiar todas tus bacterias que tú expulsas. Puede ser que como se queden en el ambiente y ahí está tu familia, puede ser que contagien a tus familiares cercanos o a los que te encuentres en ese momento, ¿no? Luego dice fiebre, pérdida del apetito, náuseas y dolor de estómago, coloración amarilla en los ojos y en la piel. ¿Qué podría ser la hepatitis? Incluso también tus manos se vuelven de color amarilla y tus ojos cuando tú te los bajís, te los están amarillos. ¿Por qué? Esos son parte de los síntomas de la hepatitis. Es por eso que debemos de tener cuidado. ¿Correcto? A ver, siguiente dice. Las vacunas en los niños. Para mantenerse sanos, los niños deben ser vacunados, inmunizados contra diversas enfermedades. Para estar protegidos, el niño necesita recibir cada dosis de la vacuna en el momento apropiado. En el Perú, como en muchos otros países, la inmunización es gratuita. Solo debemos acudir a un hospital o a la posta médica del sector. Por eso es importante que cuando eres un niño, un bebé, al mes, a los dos meses, tres meses, te ponen distintas vacunas según la edad, según los meses, ¿correcto? Te ponen del poli, tétano, hepatitis, en diferente tipo de fechas, al mes, a los dos meses, tres meses. No es que tú vas, llevas a tu bebé y ¡pum! Ahí te ponen todas las vacunas. No. Y después de las vacunas te dan también algunas conceptos. Hay algunas personas que cuando se ponen la vacuna, luego están con febres, etc. Es parte de la vacuna porque quizás está matando alguna bacteria que se encuentra dentro de tu organismo, de tu cuerpo. ¿Correcto? Después dice, ¿contra qué enfermedades protegen las vacunas? Las vacunas protegen contra las enfermedades papira, rubiola, hepatitis, polio, disteria, tétano, toferina y la varicela. ¿Correcto? Entre otras enfermedades que pueden haber. Las vacunas pueden mantener a los niños protegidos de las enfermedades graves. Es por eso decimos que es importante que te vacunes. ¿Cuántas veces tengo que llevar al bebé a que lo vacunen? Muchas. Hay niña que llevarlo al hospital para que lo vacunen, para que lo revisen. Por lo menos cinco veces antes de que cumpla los cinco meses. Los cinco años de nacida. Porque al año, al dos años de vida, te ponen distintas vacunas. Todas estas vacunas son indispensables para proteger al bebé contra 11 enfermedades. ¿Correcto? ¿Cómo llevo un control de las vacunas que le han puesto al bebé? Necesita tener una cartilla, una tarjeta de vacunación. Tú cuando vas a la posta o al hospital, te dan un control personal. En las que son anotadas todas las vacunas que te realizan. Y por eso es importante también que cargues con tu DNI. Tu papá lleva tu DNI y él se va, ¿no? Para que asesoriques. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos trabajado lo que son las enfermedades, las vacunas y algunas medidas que se puede tomar la precaución, ¿no? Muy bien, mis amores. Espero que te haya gustado el tema del día de hoy. Y nosotros ya nos estaremos viendo en la clase. Bye, bye. Cuidado. Gracias. Gracias.